San Víctor I Papa Poco sabemos sobre la vida de Víctor antes de su papado, más allá de que era originario de África y que su padre se llamaba Félix. Fue el sucesor de San Eleuterio en el año 189. Será el primer papa que afirma la existencia de un magisterio moral del obispado de Roma sobre los otros obispados de la iglesia y comienza a sustituir el griego utilizado en la liturgia por el latín, aunque la misa siguió celebrándose en griego hasta el año 230. Durante su papado, Víctor sentó las bases para la celebración de los concilios al ordenar a los obispos del orbe cristiano que se reunieran en sínodos para considerar la condena de la celebración de la Pascua según la costumbre judía, que la celebraba el día 14 del mes de Nizán. Los obispos de Asia Menor, encabezados por Polícrates, obispo de Éfeso, rehusaron abandonar la práctica que, según ellos y tal y como le expresó Polícrates al papa en una carta que le envió en el año 190, esta práctica, conocida como cuarto decimal, fue la de los apóstoles Felipe y Juan y la de los santos Policarpo de Esmirna y Melitón de Sardes. Como respuesta, Víctor envió una carta a los obispos declarando que serían excluidos de la comunión a las iglesias de Asia. Esta decisión trajo un gran problema entre la iglesia y entre los obispos. Entonces intervino San Ireneo de Lyon y después de afirmar que él personalmente mantenía el domingo para la celebración de la Pascua, le rogaba al papa Víctor a seguir la posición de sus predecesores y que aceptara la duplicidad de costumbre. Debido a esta decisión, Blasto se molestó con el papa y dio comienzo a un sisma dentro de la iglesia. Aproximadamente en el año 198, Víctor excomulgó a Teodoto, un cortidor de Bizancio, por practicar la doctrina adopcionista, aunque no pudo impedir que sus discípulos siguieran propagando sus ideas en Roma. Fue Víctor también quien permitió que, en casos de emergencia, se puede utilizar cualquier agua para el bautismo, sin necesidad de que ésta esté bendita. Las relaciones del papa con la casa imperial a través de Marcia eran buenas a tal punto que les entregó una lista de cristianos condenados a las minas en Cerdeña y consiguió que fueran liberados. San Víctor murió antes de que comenzase la persecución de séptimo severo en el año 199. San Seferino fue el papa que sucedió a Víctor. Oración Oh, San Víctor uno papa y mártir, vos sois el hijo del Dios de la vida, porque fuisteis vos. Uno más en la lista larga de los hombres de fe, que de sí, todo dieron, incluso la vida, en defensa de la cristiana doctrina católica, herencia única de eterna vida, de carne y espíritu hecha en esta tierra por el Dios eterno y vos, el primero en celebrar los misterios sagrados en latín, tal y conforme San Jerónimo lo describe porque vos. Dios, norma sobre la forma única, norma sobre la forma única, de la eucarística celebración disteis y a costa de vuestra vida, exponer como de Cristo soldado al cielo paristeis, para en la casa del Padre habitar, recibiendo corona de luz y de eternidad como premio justo a vuestro sacrificio y amor. Amén. San Víctor uno papa, ruega por nosotros.